¿Queda sitio en el mercado para un nuevo SUV? La respuesta de Audi es un rotundo sí y lo demuestra lanzando este nuevo Q3 Sportback que se quiere diferenciar del conocido Q3 con dos virtudes. Un diseño más agresivo, como puedes ver con la parrilla negra single frame, la pronunciada caída del techo coupé y una altura rebajada hasta 29 milímetros y una conducción más dinámica, que la marca promete que va a conseguir al equipar de serie la suspensión deportiva y la dirección progresiva. Como te decía, el nuevo Q3 Sportback monta la nueva dirección progresiva que se vuelve más directa según aumenta el ángulo de giro de las ruedas. Por lo demás, el interior es calcado al del Q3 que conocemos, destacando la calidad de los materiales, los buenos acabados y la presencia de serie de la pantalla del MMI que dota al nuevo Q3 Sportback de un nivel de conectividad relativamente alto. Además, en el interior cuenta con hasta tres tomas USB del tipo C. Hablando de habitabilidad, si te pasas a las plazas traseras, para las piernas no hay ningún problema de espacio, mantiene la distancia de ejes del Q3 y lo único es que la caída cupe del techo la apagas con un poco menos de espacio para la cabeza y si miras más de 1,85, verás como rozas con el techo. Con un maletero de 530 litros y calzado con llantas de 17 pulgadas, el nuevo Q3 Sportback va a ocupar su hueco en el mercado SUV a partir de otoño, con una oferta mecánica formada por tres motores, dos diésel de 150 y 190 caballos y un gasolina de 230. Según sea el modelo que elijas, podrás elegir entre transmisión manual de 6 velocidades u automática de 7 y también dispondrá de tracción delantera o de tracción 4. Su precio, evidentemente, todavía se desconoce, pero apunta que empezará en la horquilla de los 35.000 euros. Gracias por ver el video.